¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por la niña que llevo, recuerdo que hasta te toca limar Que más me sabe cada quien me voy, quiero pensar que igual te me activa Quizás te pido carme los huevos, yo no siento bien la iniciativa Y hoy no podíamos hacer de nuevo Miren pa' por ahí con el cedero, como me trajo a los escuteros Bajo un antojo de un hueste velón, viviendo vidas que ya ni llevo Quiero que sepas que soy mejor, tuve contra los versillos y la voz Te tengo siempre ganas del favor Todavía en este infierno he metido, viviendo el infierno que tú me has dejado Te busco y no sé ni dónde te he perdido, no sé cómo coño me la he arreglado Todavía no sé quién te he salido, ganando, perdiendo, pero ya he notado Te olvidamos todo lo ofrecido Y crees un hielo, un gasolina, porque llevo tiempo en el bojo Esa me la mierda, las palabras de amor Y si señor, tengo el destino del caballo emprendedor Ay por favor, de cuándo hablamos, cuándo Me di la tarde, sin delante, hazme un papel, así con risa Por favor, de la cabeza, me hizo que antes quiero Es la misma historia y manera, otra vez solo a quien pueda La oportunidad perdida, quiero volver compañera Que lo bueno siempre ves donde me bebe, con lo visto ha demostrado que te pongan fue del bebé Si te comienzas desde un viernes día jueves Un señor que pierda, se te vende un libro con la clave Que el destino es que se bebe Y que la muerte te lleve Que verás muy claramente, necesitas de quien te debe Y de qué se van a tober Y no vienen mal las nubes que se muero Tienen planos que al tomar, la misma hierba que se pego Y no vienen mal las nubes que al tomar, lo que te quita hace verano No se quede con la gana, no es ventana Y no vienen mal las nubes que alabuelo Y recuerda una por buena tierra Y recuerda que ya no, no vienen mal las nubes que alabuelo Y no vienen mal las nubes que alabuelo Gracias 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 El amor de respeto, los deje en un grito, a lo mejor que un palito Se tiene que ser un diable, vengo a decir un regreso Se comienza en un perrito, la escuola de cabildos En un momento me confieso como que pase un maldato En un momento me confieso, siento prueba y trato Me correjan toda tiempo para el sargento en renazo No me deja desde el cuento, se ve no me probando Así contigo, mi tiempo perdido, nuestro amor de respeto es mi castigo No voy a poder de dormir, si no tengo a dormir No tengo la que ser de estrés, lo que es hombre Dejo tanto rapido